estas son las consecuencias de una autovía no tener retorno más de 5 kilómetros andando vía contraria porque una patana se viró y paró el tránsito hacia el leste autovía las américas más de 5 kilómetros andando vía contraria que el peligro es más fuerte todavía baja de un tiempo diario un tiempo no me va a dar ya